Música Con la clase número 3 de Primero de Timoteo Estudiaremos capítulo 1, capítulo 3, versículo 1 al 7 de Primera de Timoteo El capítulo 3 enseña las características de obreros Dios levanta a las personas para hacer su obra Leamos el capítulo 3, versículo 1 Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira Dijo, se dice y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira Aquí obispo se refiere a pastores y ancianos Especialmente los siervos de Dios deben enseñar bien la palabra de Dios Tiene que enseñar bien la palabra de Dios para que los fieles puedan cuidarse de los engaños de los falsos maestros de las sectas También por medio de la palabra está protegiendo de las corrupciones de los fieles Hoy en día las iglesias tienen muchos cargos ¿Por qué Dios habrá levantado a obreros? Para que obre para el reino de Dios y para la iglesia Los obreros encargados tienen una gran responsabilidad En primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2 Ahora bien, a los que reciben un encargo Se les exige que muestren ser dignos de confianza Sean fieles Hoy en día los cargos fueron dispuestos por Dios Que sean dignos de confianza Que sean dignos de confianza, fieles Significa que sean buenos obreros constantes hasta el final Ser fiel significa que tiene que sacrificarse Ser responsables hasta el final con fidelidad En la Biblia dice que sean fieles hasta la muerte Los obreros verdaderos que trabajan para Dios Tienen que ser fieles hasta dar su vida Dios le da a los que han sido dignos de confianza, fieles La corona de vida Y lo usan valiosamente También dijo A noble función aspira Hoy en día Los obreros de Dios en la iglesia Tienen que ser personas que deseen esta noble función Toda la buena obra para Dios Es noble Nosotros para desear hacer la buena obra Debemos tener en el centro de nuestro corazón a Dios La buena obra para Dios La buena obra para Dios La noble función es obrar para la iglesia Traer a muchas almas hacia Dios Anunciando el Evangelio Hoy en día Los obispos No trabajan para sí mismos Sino para Dios Por eso Para los obreros de Dios Trabajar para Dios es lo más importante A veces Podrá tener pérdidas Y tener que sacrificarse Pero Nosotros debemos poner la obra de Dios Primero en nuestra vida Y serle fiel hasta el final Hay muchos obreros Que en vez de trabajar para Dios Lo hacen para su provecho Pero el Señor pronto los enjuiciará Dios juzgará Que como obreros de Dios Han trabajado para Dios O para sí mismo Por eso Los obreros de Dios Tienen que ser obreros Que sean fieles Solo para Dios Entonces ¿Quiénes pueden ser obispos? En los versículos Dos al siete Nos está mencionando Estas características Pasivamente Tiene que cumplir Con cinco requisitos Y activamente Tiene que cumplir Con nueve requisitos Como obispo ¿Cuáles son los cinco requisitos pasivos? Versículo dos Si que el obispo Debe ser intachable Esposo de una sola mujer Moderado Sensato Respectable Hospitalario Capaz de enseñar Requisito de ser obispo Primero Debe ser intachable Que sea intachable No quiere decir Alguien perfecto No hay Ninguna persona Perfecta Y sin pecado En esta tierra Que sea intachable Significa Que en conclusión Tiene que ser alguien Sin manchas ¿Cómo debe ser alguien Que sea moral Y éticamente Intachable? Por eso el obispo Debe tener una vida santa En todas las cosas Debe ser intachable Ante los ojos De Dios Y también A los ojos Del hombre Que tampoco sea Tachable Desde su punto De vista También Que sea intachable También Significa Alguien Que no sea Calumniado Por sus conductas Tiene que ser de ejemplo Para con los hombres Y que sea respetado Por las personas Estas personas Solo que pueden llegar A ser Buen obrero ¿Por qué Nosotros Nos miramos El espejo? Porque Queremos ver Si tenemos El pelo Desarreglado Nos miramos Para ver Si tenemos Algo en la cara O para ver Si estamos Bien vestidos Tiene que ver El espejo Para saber Si tiene Alguna falla Hoy en día La palabra de Dios Es nuestro espejo Si nosotros Tenemos algo En que seamos Reprendido Por la palabra De Dios Debemos Arrepentirnos Y corregirnos Rápidamente Tenemos que Buscar Y arrepentirnos De las cosas Que sintamos Remordimiento Alguien así Es digno De ser Nombrado Obispo Luego En segundo lugar En el versículo Tres Dijo Que no debe Ser borracho Que no tome Vino No significa Que no es Alguien Aquel Que no está Sentado Cerca del vino Si hoy en día El líder Se da El vino Puede darse Al libertinaje Hacer Malos Juicios Caer En el placer Y hedonismo Y perder El liderazgo Especialmente Lobo Obispos Los líderes No deben Enredarse Con el mundo Y aunque Viva En este mundo Tienen que Cuidar Su pureza Espiritual Hoy en día La corrupción Del líder Trae La corrupción De la iglesia Por eso El obispo No debe Reconciliarse Con el mundo No ir A la corriente De las aguas Del mundo Y no caer En el Mundanalismo Tercero Requisito Del obispo Versículo 3 Dijo Ni pendenciero Hoy en día No debe Haber Violencia Dentro De la iglesia Tiene que Haber Paz Dentro De la iglesia Por eso No discutir Entre los Miembros Sino Estar En paz Moisés Por amor A su Pueblo Al querer Salvar A su Pueblo Terminó Matando Al egipcio El aprendió A ser Manso Pasando 40 años En el Desierto Hoy en día Los Obispos Tiene que Volverse Mansos Para poder Guiar Al pueblo Y también Dijo Que le dio Para Pacificar Debe Estar En paz Con Dios Y aunque Diga Que hay Persona Que no Es De su Agrado Debe Estar En paz Entonces ¿Cómo Podemos Hacer Para estar En paz Entre los Unos Con Los Otros Debe Tener El corazón De Jesús Para impedir Discutir Debe Tener Un corazón Manso Como Jesús A veces Para estar En paz E impedir Discusión Debe Sacrificar Y Ceder Hoy en día Si discuten Dentro De la Iglesia Los Obispos Pueden Perder Los Líderes Pueden Perder Su Autoridad Aunque Haya Personas Que nos Hagan Perder O Personas Que Sean Como Enemigos No Debemos Odiar A Esa Persona Sino Tener Un corazón Misericordioso Si se Enoja Y discute No se Puede Llevar A cabo La Justicia De Dios Luego Cuarto En el Versículo Tres No Amigo Siervo Del Siervo De Dios Tienen Que Amar Primeramente A Dios ¿Qué es lo Que Jesús Preguntó A Pedro Tres Veces Para Usarlo Valiosamente? Simón Pedro ¿Me Amas A Mí? Después De Preguntarle Tres Pes Eso El Señor Le Encargó Su Gran Obra Hoy En Día El Mejor Siervo Es Aquel Que Ame Al Señor Más Que Al Dinero Más Que Al Honor O La Gloria Del Mundo Si El Obispo Ama Al Dinero Su Corrupción Empieza De Allí Porque Adán Y Eva Fueron Echados Del Jardín Del Edén Se Volvieron Enemigos Por Su Codicia Hay Que Desechar Toda Codicia Del Corazón Del Hombre Solo Los Que Sean Limpios En El Tema De Bienes Materiales Podrá Ser Usado Valiosamente Por Dios Nosotros Como Confesó Pablo Hay Que Vivir Una Vida De Estar Satisfecho En Todo Hay Que Vivir Conforme A Lo Que Dios Nos Dio Si Dios Nos Ha Dado Poco Hay Que Vivir Ahorrativa Y Sabiamente Y Si Dios Ha Dado Mucho Hay Que Saber Agradecer Y Servir En Las Buenas Obras Hay Muchos Que Hoy En Día Se Han Apartado De Dios Por Amor Al Dinero Mire A Judas Iscariote Él Fue Un Discípulo De Jesús Pero El Diablo Se Apoderó De Él ¿Por Qué? Como Amaba Tanto Al Dinero Terminó Corrompiendo Volviéndose Ciervo Del Diablo Hoy En Día Todos Los Líderes De La Iglesia Debe Superar La Codicia Al Dinero Solamente Estando Satisfecho De Lo Que Dios Les Dio Puede Ser Un Buen Discípulo Quinto ¿Cuál Es El Requisito Del Obispo? Versículo 6 No Debe Ser Un Recién Convertido No Sea Que Se Vuelva Presuntuoso Y Caiga En La Misma Condenación En Que Cayó El Diablo Dijo No Debe Ser Un Recién Convertido Si Un Recién Convertido Se Convierte En Un Anciano Obispo Puede Que Se Vuelva Orgulloso Muy Fácilmente Y Apartarse De Dios Por Eso Los Valiosos Obreros De Dios Deben Ser Maduros Espiritualmente Pensemos En El Líder De Un País Imaginemos Que Dejamos El Trabajo En Las Manos De Un Niño Podrá Dirigir Bien El País Pacífica Y Con Seguridad Aquel Que Es Un Adulto Muy Maduro Puede Guiar Al País También ¿Por qué No Debe Ser Un Recién Nacido Porque Después De Entrenar Duro Y De Disciplinarse Puede Llegar A Ser Un Buen Líder De Dios Por Eso Un Obispo Debe Tener Bastante Tiempo De Disciplina Moisés Moisés Tuvo Que Ser Entrenado Durante Cuarenta Años En El Desierto De Madián Pablo También Estuvo Disciplinándose Durante Tres Años En Arabia Aunque Diga Que Se Ha Graduado De Un Seminario Teológico Tiene Que Ser Entrenado Y Pasar Las Pruebas Para Llegar A Ser Un Buen Obispo Un Buen Líder Los Valiosos Líderes De Dios Son Los Que Han Pasado Por Las Disciplinas Y Pruebas De Dios Si Uno Llega A Ser Un Obispo Sin Entrenamiento Podrá Caer Fácilmente En Orgullecerse Fácilmente Rendirse Fácilmente Cuando Se Encuentre Con Situaciones Difíciles También Desanimarse Y Frustrarse Fácilmente Por Eso Debe Recibir Entrenamiento Y Prueba Para Poder Llegar A Ser Un Buen Siervo Mencionan Nueve Requisitos Más Para Ser Un Obispo Activo Entonces ¿Cuáles Son Los Requisitos Que Debe Poseer Un Obispo Para Ser Emprendedor? En El Versículo Dos Dijo Esposo De Una Sola Mujer Hoy en Día Un Líder Un Obispo Debe Ser Esposo De Una Sola Mujer Debe Saber Gobernar Bien Su Casa Para Poder Cuidar Bien La Iglesia El Líder De La Iglesia Debe Conservar La Pureza De La Familia Ser Fiel A La Familia Para Poder Ser Fiel A La Iglesia Si Tienen Conflictos Matrimoniales Se Pasa Peleando ¿Cómo Podrá Guiar Bien La Iglesia Hoy En Día El Líder Debe Gobernar Bien La Familia ¿Por Que Roma Fue Destruido Pensamos Que Roma Iba A Conquistar Todo El Mundo Pero Roma Fue Destruido Porque La Familia Fue Destruida Confesó Un Filósofo De Roma Patriotas Cuidemos La Familia Hoy En Día Si La Familia Del Líder Es Sana Entonces Como Líder Podrá Cumplir Con Todo El Llamado En La Iglesia También Si La Familia Está Descontrolada No Se Puede Liderar Bien La Iglesia Por Eso La Esposa Debe Ser Idónea Y El Esposo Amar A La Esposa Si La Familia Está Así Pacífica Puede Ser Un Buen Líder Segundo Requisito Para Ser Un Obrero Emprendedor En El Versículo Dos También Dijo Moderado Moderado Moderarse Tener Dominio Propio Es El Poder Para Autocontrolarse Eso También Se Refiere Estar Despierto Para Ganar A Su Propia Vida Hoy En Día Los Obispos Deben Saber Controlar Su Habla Y Su Actuar Cuando Estemos Hablando Necesitamos Siempre La Sabiduría De Poder Tener Dominio Propio En Cuanto A Nuestra Manera De Actuar Si Actuamos De Cualquier Manera No Podremos Guiar A Los Miembros De La Congregación Por Eso Los Líderes De La Iglesia Deben Saber Cuidarse Preguntarse Si estamos Llevando Una Hermosa Vida Que Sea A Gradable A Dios Si Estamos Llevando Una Vida De Virtud Y De Bendición Para Con Otros Dentro De La Iglesia Si Hablamos Mucho Podremos Equivocarnos Y Guiar Mal A Los Miembros De La Congregación Por Eso El Apóstol Santiago Enseña Perfecto Es Aquel Que No Comete Error En Su Hablar Los Obispos De La Iglesia Deben Ser Personas Sabias Que Sepan Cuidar Su Habla Si Hablamos Mucho Cometeremos Errores Nuestra Manera De Actuar También Deben Ser Moderadas Tienen Que Saber Controlar Moderarse A Los Lugares Que Debo Ir O No Debo Ir Si Andamos De Un Lugar A Otro Perderemos Tiempo De Oración Y No Seremos De Ejemplo Para Los Fieles De La Iglesia Moderarse Tener Dominio Propio No Es Algo Que Yo Mismo Pueda Hacer Hay Que Estar Siempre Despierto Orando Para Tener La Ayuda Del Espíritu Santo Hoy en día Hay muchos líderes Que han fracasado Por no poder tener Dominio propio Tercero En el versículo 2 Dijo Sensato De buena conducta Esto se refiere A la Parte Interna Hay que tener Siempre Cuidado Con Todas Las Cosas Hay que tener Una mente Sana Y Despierta Esto Es Importante Teniendo Tal Corazón Sano Puede Discernir Entre El Bien Y El Mal Todo El Tiempo Por lo Tanto Es Muy Importante Tener El Estado Interior Sano Para Los Líderes De La Iglesia Si No Podemos Controlar Nuestro Corazón No Podremos Guiar Bien A Los Miembros De La Iglesia Nuestro Corazón No Debe Tambalear En Ninguna Situación En Proverbios Capítulo Cuatro Versículo Veintitrés Nos Enseña Por Sobre Todas Las Cosas Cuida Tu Corazón Porque De Él Mana La Vida ¿Por Qué Es Tan Importante El Corazón Porque El Hombre Actúa Según Lo Que Siente El Corazón El Que Tiene Maldad En El Corazón Dice Cosas Malas El Que Tiene Maldad En El Corazón Actúa Con Maldad Nuestro Corazón Tiene Que Estar Lleno De Bien Para Decir Palabras Buenas Para Actuar Bondadosamente Y Puede Agradar El Corazón De Dios El Hombre Ve El Aspecto Exterior Pero Dios Mira Nuestro Corazón Hoy En Día El Obispo Debe Tener Un Corazón Sensato Para Poder Guiar A Los Fieles De La Iglesia Por Eso El Obispo En Todas Las Cosas Debe Examinar Su Estado Interior Tengo A Dios En Mi Corazón El Que Tiene A Dios En Su Corazón No Actúa Con Maldad Aunque Diga Que Es Líder De La Iglesia Si Dios No Está En Su Corazón Y El Diablo Ocupa Y Domina Su Corazón Solo Tiene Malos Pensamientos Y Malos Deseos Y También Cosas Que Hagan Sentir Amargado A Dios Entonces Puede Ser Controlado Fácilmente Por Elementos Que Molesten A Dios Por Por Eso Es Importante Cuidar Nuestro Corazón También En El Versículo Dos Cuarto Sea Respetable Esta Palabra Se Refiere A Aquella Persona Que Cordial Cortés Un Un Líder De La Iglesia Debe Tener Buenos Modales Para Con Dios Y Para Con Los Hombres ¿Por Que Es Necesario Tener Buenos Modales En Las Relaciones Humanas Porque Cuando Enseña A Otra Persona Su Autoridad Podrá Estar Firme En Caso De Que No Sea Cuidadoso Y Viva Desastrosamente Como Líder Se Le Vendrá Bajo Toda Autoridad También Se Le Caerá La Autoridad De La Palabra De Dios El Líder De La Iglesia Tiene Que Mantener Los Buenos Modales En Todas Las Cosas También Vivir Una Vida Moderada Hoy Hoy Día Debemos Tener Un Carácter Que Sea De Virtud Irrespectable En La Relación Humana También Aunque Diga Que Enseña Bien La Palabra De Dios Si El Carácter Del Líder No Respalda La Enseñanza De Dios Puede Ser Blasfemeado Hay Que Cuidar Siempre Los Buenos Modales Entre Los Miembros De La Iglesia Las Personas Que Tienen Un Carácter Respetable Cuando Esa Persona Enseñe Puede Uno Recibir Mucha Gracia Los Líderes De La Iglesia Deben Vivir Una Vida Acorde A Su Habla Si Si Habla Y El Actuar Del Líder Es Diferente ¿Quién Podría Recibir La Guía De Ese Líder? Por Eso El Líder Debe Enseñar Bien La Palabra En El Púlpito Y Tener Una Vida Un Buen Actuar En La Vida Entonces Podrá Guiar A Los Miembros De La Iglesia Hoy En Día Hay Muchos Sucesos Que Son Lamentables Hay Muchos Que Tienen Una Vida Diferente Dentro Y Fuera De La Iglesia Tal Vez Las Personas Podrán Ser Engañados Por Nuestras Palabras Pero No Se Puede Engañar A Dios Y A Nuestra Conciencia Cómo Es Que David Pudo Llegar A Ser Tan Gran Líder De Israel Porque Él Vivió Todos Los Días Teniendo Presente A Dios David Dio A Su Pueblo En Dios Vivió Su Vida En Dios Siempre Vivió Consciente De Dios Pudo Ser Un Gran Líder Por Eso Nosotros ¿Con qué Liderazgo Estamos Guiando Al Pueblo? El Señor Guió Al Pueblo En Obediencia A La Palabra De Dios El Señor ¿Cómo Es Que El Apóstol Pablo Se Pudo Convertirse En Tan Gran Líder? Porque Él Guió A Su Pueblo Con La Palabra De Dios Hoy Hoy En Día Los Líderes Deben Examinarse A Sí Mismos Delante De Dios ¿Soy Un Buen Líder? También A Los Ojos Humanos ¿Soy Un Líder Respetable? Dios Derrama Poder Dones Gracia Y Bendición A Personas Que Estén Formadas Su Personalidad Por Tanto El Obispo Debe Llevar Una Vida Respetable En El Versículo Dos Al Final Dice Quinto Que Sea Hospitalario Que Sea Hospital Con Los Extraños Los Extraños Se Refiere a Las Personas Que Eran Perseguidas Y Afligidas Por Causa Del Evangelio En El Tiempo De La Iglesia Primitiva Ellos Queriendo Ser Fieles Al Evangelio Fueron Echados De La Casa Azotados Perseguidos Y Dispersados Por Todos Lados Aquel Que Pueda Hospedar A Tales Extranjeros Tiene Requisito Cumplido De Un Obispo ¿Por Que Dios Nos Habrá Dado Tiempo Y Dinero Para Que Pueda Hospedar A Estas Personas Y Así Participar Del Evangelio Nuestro Dios Enfatiza Mucho En El Amor Hacia Arriba Amar Primeramente A Dios Para Los Costados Amar A Nuestros Prójimos Como A Nosotros Mismos Hoy En Día ¿Qué Es Practicar El Amor El Amor Conlleva Esfuerzo Y Sacrificio Jesús También Vino Para Servir A Este Mundo Hoy En Día Muchas Personas Quieren Ser Servidos En El Reino De Los Cielos ¿Quién Será El Primero Quién Será El Grande Aquel Que Ha Servido Mucho En Esta Tierra Dios Prometió Que No Olvidaría Ni Siquiera De Un Vaso De Agua Que Le Haya Servido En El Nombre Del Señor Los Líderes De La Iglesia Deben Servir A Las Personas Que Se Esfuerzan Por El Evangelio Hay Que Servir Materialmente Servir Con Oración Buscar Que Necesidad Tiene La Persona Y Brindarle El Servicio Nosotros Debemos Ser Líderes Que Imitando A Jesús Practiquemos El Amor Y Seamos Hospitalarios En El Versículo Dos Sexto Dijo Capaz De Enseñar Hoy En Día Los Líderes Deben Saber Enseñar Bien La Palabra De Dios ¿Por Que Las Personas De La Iglesia Primitiva Pudieron Cambiar El Mundo Porque Los Apóstoles Enseñaron Minuciosamente La Palabra De Dios Hoy En Día La Iglesia Que Enseñe La Palabra De Dios Es Una Buena Iglesia Y Los Fieles Que Aprendan Bien La Palabra De Dios Es Un Buen Fiel Creyente Jesús Jesús Un Día Fue De Visita A La Casa De La Familia De Marta Allí Estaban Marta Y María Marta Estaba Muy Ocupada Preparando La Comida Pero María Estaba A Los Pies De Jesús Aprendiendo La Palabra Del Señor Por Eso Marta Se Quejó Jesús ¿Por qué María No Me Ayuda? En ese Momento Jesús Le Dijo Felicitando A María Ella Ha Escogido La Mejor Parte Hoy En Día Debe Enseñar Bien La Palabra De Dios El Fiel Puede Servir A Dios Bien Si Aprende Bien La Palabra De Dios La Palabra De Dios Debe Ser La Base Tiene Que Ser La Base De Nuestra Vida Entonces ¿Cómo Podremos Hacer ¿Cómo Podremos Hacer Para Enseñar Bien La Palabra De Dios Los Líderes Deben Estudiar E Investigar La Palabra De Dios De Por Vida Aunque Ya Haya Egresado Del Seminario Teológico Ya Sea Copastor Ya Sea Pastor O Ya Sea Profesor Del Seminario Tiene Que Dedicar A Aprender Todo El Tiempo Para Poder Enseñar A Otras Personas Por Eso Un Buen Líder De La Iglesia Debe Proponer Un Horario Y Estudiar La Palabra De Dios No Solamente Estudiar Bien La Palabra Hay Que Enseñar Bien Recibiendo En oración El Mover Del Espíritu Santo Una Enseñanza Conmovida Por El Espíritu Santo Puede Transformar A Las Personas Para Poder Recibir Bien El Moder Del Espíritu Santo Debe Tener Al Espíritu Santo Como Su Maestro Espíritu Santo Ayúdame A Entender Bien Esta Palabra ¿Por Que El Que Enseña Necesita La Ayuda Del Espíritu Santo Porque La Palabra Fue Inspirada Por El Espíritu Santo Y Si No Hay El Obrar Del Espíritu Santo Solamente Se Convertirá En Una Emisión De Conocimiento Y Nosotros Debemos Vivir Lo Que Enseñamos Para Poder Enseñar Mejor Si Si Líder Vive Lo Que Enseña La Palabra De Dios Tendrá Poder Y Autoridad También Arrepentirse De No Haber Podido Vivir Acorde A La Palabra De Dios Entonces Podrá Enseñar Mejor Para Poder Enseñar Bien Debemos Tener Seguridad De La Palabra De Dios Que Estoy Enseñando Los Conocimientos Del Mundo Podrán Cambiar Pero La Palabra De Dios Es Incambiable La Palabra De Dios Es Palabra Que Da Vida Al Alma Que Cambia Vidas Que Sana Con Poder Aquel Que Escuche Estas Palabras Puede Vivir Y Transformarse Hoy En Día Es Muy Importante Enseñar La Palabra De Dios Entre Los Obispos Aunque Diga Que Es Muy Bueno En Ciertas Otras Áreas Pero No Enseña Bien La Palabra De Dios Como Líder Se Le Irá Complicando Y Dificultando Los Fieles Deben Recibir Gracia De La Palabra Así Irá Creciendo La Fe Podrán Servir Mejor En La Iglesia Y Llevar Una Vida Consagrada En El Versículo 3 Séptimo Dijo Amable Tolerante Tolerante Esto Es Saber Cubrir Las Faltas De Otro Hoy En Día Los Líderes Deben Tener Un Corazón Generoso Amable Y Tener Dicernimiento Espiritual Tener El Corazón Del Señor Se Puede Desear Esta Clase De Corazones Hoy En Día Los Obispos Deben Liderar A Muchas Personas Habrá Buenas Personas Y Malas Personas También Habrá Personas Que Se Opongan Al Líder Hay Que Tener Este Corazón Generoso Para Poder Guiar A Las Personas En El Versículo Cuatro Octavo Leamos El Versículo Cuatro Debe Gobernar Bien Su Casa Y Hacer Que Sus Hijos Le Obedezcan Con El Debido Respeto Debe Gobernar Bien Su Casa Para Poder Cuidar Bien La Iglesia El Liderazgo En La Casa Continúa En El Liderazgo En La Iglesia El Punto De Salida De La Vida Es La Familia Por Eso El Líder Debe Ser Ejemplo En La Familia Y Si Gobierna Bien En Casa Puede Llegar A Ser Un Buen Líder En La Iglesia También En El Versículo Siete Noveno Leamos El Versículo Siete Se Requiere Además Que Hablen Bien De Él Los Que No Pertenecen A La Iglesia Para Que No Caigan En Descrédito Y En La Trampa Del Diablo Por Último Noveno Dijo Que Tenga Un Buen Testimonio Entre Las Personas Que No Pertenecen A La Iglesia Debemos Tener Un Buen Testimonio Aún En Medio De Personas Incrédulas ¿Por qué Tenemos Que Tener Buen Testimonio Ante Las Personas Que No Conocen A Dios Porque Si Un Líder De La Iglesia Se Corrompe Tapará La Gloria De Dios Caerá En La Trampa Del Diablo Y Se Trabará La Posibilidad De Evangelizar Un Líder De La Iglesia Debe Ser Respetable Para Con Los Hombres Del Mundo También Hoy Como Obispo Debemos Examinarnos Soy Reconocido Por Dios Y Reconocido Por Los Hombres En Cuanto A La Relación Humana Soy Respetable Aunque Me Entra Obra Soy Fiel A Esa Obra Cualquiera Que Sea Tiene Que Tener Estos Requisitos El Obispo Para Dar La Gloria A Dios Y Podrá Guiar Bien Al Pueblo De Dios Concluimos Con La Clase Número Tres Muchas Gracias